Me consta que mi cuñada Mari se ganó el cariño de mis padres cuando vivían y el cariño de nosotros, los hermanos. Sin temor a equivocarme, mis padres desde el cielo estarán muy contentos por su calidez. Son una entrañable pareja. Me atrevería a decir que los padres de Mari propensan un cariño similar por mi hermano. En esta tarde y noche, en un lugar muy bonito como este, lo podemos descubrir en las miradas de ustedes recién casados. Hermano, te casaste con el amor de tu vida, con la mujer que un día diste y dijiste que es ella. Y en efecto, era ella. Obviamente tengo sentimientos encontrados en este momento como ha pasado el tiempo. Ese tiempo que cada vez se hace más lejano y lo que ayer se veía más cercano, hoy es una realidad. Osvaldo ha sido un hombre ejemplar como hijo, como hermano, como padre y estoy seguro que como esposo lo seguirá siendo. Osvaldo ha sido asumiendo una gran responsabilidad como flamante esposo. Mari, hoy que se adentra en un camino nuevo y desconocido, quiero decirte que has escogido para toda tu vida como esposo a un gran hombre. Durante todos estos años has sido bienvenida a nuestra familia. Llegaste para quedarte. En este hogar, que esté repleto de alegría y que sus metas continúen cumpliéndose. Que sus manos sigan entrelazadas. Que su hogar se mantenga esa sonrisa que los caracteriza. Y que en sus miradas siempre sea evidente el amor que se tiene. Y en este día, con nuestra familia y amigos, que celebramos que vivan los novios. Adiós, no adiós.